Buenas tardes a todos. Mil gracias a quienes se unen a este ciclo de conferencias que se viene realizando todos los miércoles a las 5 de la tarde. El tema central es lectura y escritura en la adolescencia y está dirigido especialmente a tres actores fundamentales de la formación de lectores en educación secundaria, maestros de español, bibliotecas escolares y bibliotecas públicas. Nuestro objetivo es ofrecer estrategias para acercar a los jóvenes a la literatura. Las conferencias están a cargo de Carlos Sánchez Lozano, a quien le damos la bienvenida de nuevo. Él es lingüista y literato con una maestría en estudios literarios, ha sido autor y editor de libros de texto desde hace más de 20 años, ha trabajado en programas de formación de maestros con la Secretaría de Educación de Bogotá, ha sido profesor de la Universidad Santo Tomás, de la maestría en educación y desarrollo de escritura académica de la Universidad Javeriana y de la especialización en edición de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Es también consultor del CERLAR UNESCO, de funda lectura en temas de alfabetización y también ha escrito sobre temas relacionados con la didáctica de la lectura y la escritura. Ha publicado varios artículos en las revistas de educación y es autor de los libros Ángel Rama, Crítica Literaria y Utopía en América Latina, editada por la Universidad de Antioquia en el año 2006. Cómo tener ortografía, editada por la Universidad Sergio de Polera en el año 2006. Comprensión textual, Primera infancia y educación básica, Primaria en coautoría con Dejanir Alfonso, de la editorial ECOE 2009. Antología didáctica, una compilación de ensayos de Valdomero Sanincano de la Universidad de Antioquia del año 2012. Leer y escribir en la universidad, DGEN 5, 2013. Enseñanza para la comprensión, guías, opción legal, Worscheid, 2016. La primera conferencia de este ciclo se realizó el miércoles 5 y Carlos nos habló sobre la formación de lectores críticos en el bachillerato y de cómo los mediadores pueden propiciar desde la literatura el desarrollo del pensamiento crítico. El miércoles pasado hablamos de literatura amorosa en la adolescencia, un tema muy interesante también y cómo también en este momento actualizar esos textos tan interesantes de la literatura amorosa, también como la poesía, que es un género fundamental para estas edades. Hoy el tema central es el conflicto armado en la literatura juvenil colombiana. Sabemos que Colombia vivió un conflicto armado de 50 años causado por complejas razones políticas que dejó 5 millones de víctimas. Un hecho histórico de esta dimensión no podía ser pasado por alto y la literatura juvenil ha sido una de las formas de representación simbólica que mejor ha dado cuenta de los efectos de esa guerra civil que acabó con el tejido social de varias regiones del país. A contracorriente, en medio del horror y la violencia, niños y adolescentes valerosos protagonizan relatos de la ficción en los que se enfrentan a un mundo anómico creado por los adultos y proponen la dignidad y la utopía. Autores como Pilar Lozano, Irene Vasco, Gerardo Meneses, Francisco Montaña, Yolanda Reyes, Francisco Leal Quevedo, entre otros, serán abocados en esta conferencia, donde se propondrán actividades para que diversos mediadores puedan llevar también a sus aulas y también seguir desarrollando este pensamiento crítico entre los alumnos. Muchísimas gracias Carlos por estar de nuevo acá. Gracias a todos los que se unen desde diferentes regiones del país y de otros países que nos han acompañado en estas tres conferencias, en estas dos conferencias anteriores y esperamos que en esta también. Entonces, te damos la bienvenida y te dejo con los asistentes, Carlos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muy amables por acompañarnos nuestra tercera conferencia. Ha sido muy interesante, yo creo que ha sido la oportunidad de proponer y mirar problemas que tal vez no, si no hubiera pasado todo este tema de la pandemia, del confinamiento, de tener que acudir a estas herramientas virtuales, probablemente no estaríamos hablando de ellos. Como he señalado, los adolescentes pues están pasando un momento complejo de sus vidas. Pues, digamos, insisto, los verbos de los adolescentes son cantar, bailar, fumar, gozar, viajar, abrazar, tocar y nada de eso lo pueden hacer ahora. Y ello implica una pausa en la construcción de su identidad, en los avances de su desarrollo, que sin duda alguna debemos mirar con cuidado quienes somos mediadores de lectura y escritura. La lectura es esencial para poder construir una construcción, una perspectiva del mundo y una mirada crítica que los ayude a crecer y a encontrarse. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es complejo, caro para muchos, para muchas personas que a lo mejor nos están viendo, que es el tema del conflicto armado, y nos interesa hablar sobre todo el conflicto armado reflejado en la literatura juvenil colombiana. Voy a compartir contenido, ahora la expresión es compartir pantalla, y voy a ir comentando algunas de las diapositivas y lo que espero, con gran interés, hacer sus comentarios que los pueden poner en la sección en Facebook, y así hacia el final podemos conversar, compartir, complementar información. Desde luego que yo tengo puntos de vista particulares que pueden ser discutidos, y todo en el marco de la argumentación razonada, insisto yo, que es la que nos permite ser ciudadanos y, a pesar de las diferencias, poder conversar. Bien, la conferencia se divide en cuatro partes. La primera parte está dedicada a que miremos algunos conceptos, problemas y autores del tema que nos interesa. Es decir, qué es conflicto armado, qué es literatura juvenil, qué es mediación, cómo se podría dar la mediación entre diferentes tipos de mediadores. Y alrededor de eso hablamos unos quince minutos, veinte minutos, espero que no nos alarguemos. La segunda parte está dedicada a que miremos un corpus de textos de literatura juvenil que tocan el tema del conflicto armado en Colombia. La tercera parte propondremos algunas estrategias de articulación entre los tres mediadores que nos interesan hoy en particular, que son maestros, bibliotecarios escolares y bibliotecarios públicos. Y la última parte son dos reflexiones finales y con ello damos fin a la conferencia y entramos a la parte que a mí, sobre todo, más me interesa, que es la de dialogar y que miremos alternativas, que aportemos ideas. Bien, la primera parte, conceptos, autores, problemas. Quisiera que, por favor, revisáramos uno a una estas preguntas. Estas preguntas son para invitar a la reflexión de qué hablamos cuando hablamos de mediación lectora, literatura juvenil y conflicto armado. Digamos, hay unas preguntas que todos los tres actores de la mediación deberíamos hacernos. La primera es, ¿de qué modo un mediador de lectura puede atraer a los adolescentes a entender el conflicto armado colombiano? Digamos, ningún programa, ningún currículo en los colegios explícitamente propone esto. Durante la Administración Santos se propuso una cátedra de Historia, pero eso no fue finalmente desarrollado por el Ministerio de Educación como una cátedra obligatoria, que hoy no se puede. En Colombia no hay cátedras obligatorias si no son consensuadas. Esa sería la primera. Consideramos que es clave establecer esa relación entre la mediación de lectura y el conflicto armado en Colombia. Dos, la LIG, la literatura infantil y juvenil sobre el conflicto armado, muestra la violencia de forma explícita. No es peligroso eso con jóvenes. Es decir, eso es un tema que genera debates, que genera diferencias, porque a pesar de que los adolescentes pueden consumir gran cantidad de violencia en videojuegos, películas, cuando es en la literatura hay una particular entrada de los adultos a vigilar qué leen los hijos. Y una especie de censura, otra vez los torquemadas que llevamos cada uno, empiezan como a tocar los corazones, en fin, y eso envenena, en cierto modo, la posibilidad de discutir problemas. ¿Cómo son representados, la tercera? ¿Cómo son representados los adolescentes en las obras de literatura juvenil colombiana? Eso daría para una monografía. A nosotros nos interesa esbozar algunos casos que podrían generalizar a los diferentes personajes de las obras de literatura juvenil colombiana que tocan el tema del conflicto armado. Cuatro, ¿qué papel cumple en la formación de memoria histórica? La lectura de textos literarios sobre el conflicto armado. Sin duda creo que ese es el centro de mi interés. Realmente lo que me interesa es que los maestros, los bibliotecarios escolares y públicos incluyamos en nuestra agenda de trabajo la posibilidad de trabajar la memoria, o sea, y la memoria de las víctimas, que es lo que insistiremos. Creo que no habrá posibilidad de un diálogo común si no incluimos a las víctimas dentro de la historia y la historiografía colombiana. Quinto, ¿qué contenidos digitales existen para adolescentes sobre el conflicto armado? En el Banco de la República, la red cultural tiene dos magníficos sitios que vamos a comentar hoy brevemente. Bien, conceptos. Un adolescente, bien, esta es una definición de trabajo personal, pero es que la tengamos en cuenta cuando tengamos al frente una chica o un chico que tiene 15 años, 16 años, y tratar de entender, esto es clave para entender la mediación, igual que con los niños, evidentemente un niño de cuatro años, es una maravilla de sujeto en construcción, es diferente a un niño de siete, ocho años, en cierta mirada sobre la lectura, sobre los textos, sobre el diálogo con el adulto. Hemos dicho que un adolescente es un ser humano que aún no es lo que quiere ser, porque carece de autonomía para definirlo. Y bueno, esa es la tarea histórica, Vygotsky lo señaló de una manera muy interesante. Es decir, necesitamos que los adolescentes entren al mundo de la cultura para que por sí mismos adquieran una visión de mundo particular, la que sea la de ellos, no la de sus padres, no la de sus abuelos. Y a su vez, ellos generen una construcción cultural nueva, pero en esa medida un adolescente es un sujeto lleno de sorpresas. Es decir, muchas veces no sabemos que quiere, porque tiene una idea a las ocho de la mañana y a las diez ha cambiado idea, los cambios anímicos, la cierta distancia con el adulto, pero a su vez la necesidad de referenciarlo, etc. Un adolescente, como decía mi madre, es un dolor de cabeza. Hay dos psicoanalistas que hemos citado en las otras dos conferencias, Erick Erikson y la profesora psicoanalista también, María Cristina Ortega, juntos señalan dos aspectos que me interesan mucho. El primero tiene que ver con que, Erikson siguiendo en eso a Ana Freud, digamos lo que hace el adolescente es una ontogenesis, es decir, progresivamente ir adquiriendo los valores de la cultura en que se ha construido y más que transmitirlos, cuestionarlos. Y no siempre es cuestionarlos de manera radical, pero sí hay severas preguntas que hacen sobre la cultura en un momento determinado y construir, como dice Erickson, construir un futuro que aún está por identificar y con el cual identificarse. Los adolescentes son sujetos, por eso les gusta tanto ciertos músicos o ciertos artistas o ciertas modas sienten que hay momentos en que otro los representa de manera viva y se unen de manera ciega ya. Son fácilmente manipulables en muchos casos, por eso hemos insistido en la necesidad de la lectura crítica de fortalecerla en el bachillerato con los adolescentes para que aprendan a desconfiar, a distanciarse, a no ser tan militantes de las causas. La profesora María Cristina Ortega dice una cosa muy importante y es que el adolescente tiene que resolver el complejo de tipo, es decir, matar al padre, matar a la madre en sentido metafórico, es decir, no puedes ser clon de tu padre, no puedes ser clon de tu madre, tienes que ser otro sujeto diferente. El otro concepto que queremos trabajar es el de la clasificación de la literatura para jóvenes. Este es un cuadro que he hecho a partir de un artículo de la profesora Ana Díaz Plaja. Fíjense que ella hace una clasificación entre, digamos, productos que consumen los adolescentes clasificados en alta cultura y baja cultura. Probablemente sea para polemizar esos conceptos, pero como conceptos de trabajo sirven. Un adolescente puede ser sujeto o recibir, más bien, objeto de alguno de estos tipos de textos. En el caso de la alta cultura, clásicos de la literatura universal. Bien, con eso hay experiencias, algunas muy trágicas, fracasos en donde leas el Quijote para la próxima clase o leas María de Jorge Isaacs, etcétera, y lo comentamos o haga un listado de los personajes principales, etcétera, y eso puede generar problemas. Sin embargo, insisto, es muy importante que en algún momento los adolescentes lean un clásico. Siempre insisto que es un clásico muy medido para ellos. Una cosa es leer Cien Años de Soledad o El Otoño del Patriarca de García Márquez y otra cosa es leer en octavo o noveno grado crónica de una muerte anunciada. Es decir, el gran García Márquez, la gran prosa de García Márquez, puede ser apreciada por un chico que tiene todavía un léxico, limitaciones enciclopédicas, puede ser mejor apreciada en la crónica que pedirle que lea Cien Años de Soledad, aunque no estoy diciendo que no se va a leer Cien Años de Soledad. Siempre vamos a encontrar mediadores de lectura que les ha ido bien con algún clásico. Pero siempre insisto, el clásico debe ser el texto final, no es del comienzo, que al comienzo necesitamos ganarlos para la causa, entonces yo no lo puedo asustar con un ladrillo, pero sí que el ladrillo, por decirlo entre comillas, esté al final del año de lectura, por ejemplo. Los clásicos universales, igual, entonces, sí que La Iliada, La Odisea, con diferentes resultados, evidentemente, muchas veces funcionan, son las adaptaciones, las adaptaciones generan dudas en cierto tipo de mediadores, pero también hay que incluirlos. Las novelas de formación, el Bildungsroman, pues lo discutimos la vez pasada, sobre todo, hablando de obras que, siendo para adultos, o sea, los editores las concibieron con destinatarios adultos, los adolescentes se apropian de ellas. O digamos, los mediadores les ayudan a apropiarse. Citamos el caso de Margarita García Roballo, citamos uno de sus relatos en primera persona que se titula Educación sexual folletina adolescente, es un relato de unas 30 páginas, donde el personaje vive sus años de bachillerato en un colegio religioso, y la chica protagonista está desbaratando todas las reglas, todo el PEI, como decimos los maestros de ese colegio. Y es muy interesante por la forma como, bueno, la historia se sucede en Cartagena, hay evidentemente un choque de la chica con esa cultura conservadora de cierta élite de Cartagena. También puede ser, por ejemplo, el atravesado de Andrés Caicedo, pues Andrés Caicedo seguramente no lo consiguió para que lo leyeran muchachos, pero el personaje, que es un pandillero de Cali en los años 60-70, pues atrae todavía a muchos adolescentes para tratar de mirar cómo se construye esa figura del muchacho que manda en la gallada del barrio, en la cuadra, y luego pasa a ser sicario, y bueno, en fin, esa cadena, entonces a veces podría arrancar viéndose en la travesada de Andrés Caicedo. Y bueno, es resaltado en rojo literatura juvenil homologada, porque lo que vamos a leer hoy es literatura que ha sido escrita específicamente para los adolescentes, y ha sido escrita por autores, grandes autores como lo vamos a ver, pero son los editores los que crean colecciones que entran a lo que llamamos planes lectores en los colegios, que son, digamos, un filtro, sin duda lo son, de lo que deben leer en el año en que estén estudiando, en octavo, en noveno, en décimo grado, en once grado. Pero, pues, las colecciones, pues, están dirigidas a esos planes de lectura, y esos libros se leen en el colegio. Y el colegio es un espacio también de lectura con censuras. Siempre hay que medir muy bien que el libro no vaya a acabar de irritar a los padres, o que, en fin, haya instancias de adultos que se sientan incómodos. Quiero ser con eso claro, porque, pues, los colegios representan formas de ideología, representan modos de ver el mundo, etcétera. Entonces, los planes de lectura, cuando introducen la literatura juvenil, el profesor, a veces el bibliotecario escolar, hacen una revisión de la pertinencia del texto con ciertas habilidades, competencias propias de lo que deben ver los estudiantes en bachillerato. Bien. Y en el caso de la baja cultura, pues, ahí sí insiste. Ah, bueno, en alta cultura, evidentemente, la presencia del mediador es clave. Para proponer la lectura del libro, para interpretar el texto, para conversarlo, para evaluarlo. Pero en la baja cultura, en la mediación, tiende a desaparecer. Porque, por ejemplo, sagas como Crepúsculo... Bueno, Vampyr no es una saga, pero son libros que no requieren mediación. Porque entre los propios adolescentes transmiten la idea de que ese libro te va a encantar, entonces los muchachos los leen, incluso son a veces tochos. Memorias de Idún, mil páginas un tomo, y se lo leen en tres días. Entonces, no necesita mediación. El cómic y la novela gráfica, que en Colombia apenas está ganando alguna fuerza. Eso ha sido la lástima, que en Colombia haya perdido realmente 30 años de lectura de cómics y novela gráfica, como otros países como Argentina, España lo han ganado. El fanfic, que son textos digitales en donde los adolescentes cambian los finales, cambian capítulos, introducen personajes en una obra que, pese a que tenga derechos de autor, etcétera, los estudiantes sienten que no les gustó algo y lo cambian. O no es que no les tenga que gustar, sino quieren agregar cosas. Y con eso se mueven mucho. Daniel Cassani ha recomendado mucho este movimiento en internet. Y el relato multimedia, que estamos viendo también, creciente, que implica video, podcast, animación. Bien, el último concepto que conversaremos es lo de conflicto armado. Bueno, conflicto armado en verdad es un eufemismo y un eufemismo para hablar de la guerra que vivió Colombia, que aún vive desde los años 60 del siglo XX. Bien, las definiciones pueden ir ideológicamente de un lado a otro, pero de forma material sí podemos decir que el Frente Nacional, digamos, fue el arreglo entre los partidos liberal y conservador para manejar el país. Ellos, dos partidos durante 16 años, turnándose la presidencia cada cuatro años. Fue una de las causas, evidentemente, del conflicto armado, porque excluyó otras fuerzas políticas, entre ellas, evidentemente, la guerrilla, o las que posteriormente serían guerrillas. En 1964 se considera como la fecha en la cual formalmente se habla del conflicto armado de su inicio, cuando un grupo de campesinos se alzan en armas contra el Estado colombiano y empiezan una guerra que se va a extender hasta la firma del acuerdo del Teatro Colón en noviembre de 2016. Sí, es más de 50 años. Es una guerra brutal, donde los victimarios van cambiando. Es como una metamorfosis. Al comienzo, pues, la guerrilla, luego el surgimiento de los paramilitares, la presencia de algunos actores, el ejército de la policía, también vinculados como victimarios, y otras instancias, empresarios, políticos, que se prestaron para azuzar la guerra. Estos victimarios, pues, tuvieron en general una condición, y es la brutalidad, la sevicia, y atacar a los más inermes, ¿no?, que fueron esencialmente la población campesina. Conflicto armado es un conflicto rural en Colombia, y cuando tocó las ciudades, que fue en ocasiones puntualmente, las ciudades adquirieron un blindaje contra esa posibilidad de ser atacados por estas fuerzas de izquierda radical, y, pues, los más pobres entre los pobres sufrieron, siguen sufriendo la guerra. Bien, yo he tomado un cuadro de Francisco Gutiérrez Sanín, que está en un libro, pues, que es una de las referencias para la consulta del conflicto armado, los datos, que es contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. El otro gran documento es Basta Allá, que hizo el Grupo de Memoria Histórica, bajo la dirección del profesor Gonzalo Sánchez. Y, bueno, estas cifras acá son de horror. Sí quisiera que miraran en particular los crímenes o los tipos de delitos, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas, antipersonas, pérdida de bienes, secuestro, vinculación de niños, niñas y adolescentes, lo que hemos llamado reclutamiento forzado de niños para la guerra. Yo creo que un adolescente que mire esto y entienda uno o una adolescente que mire esto con alguna perspectiva crítica va a quedar absolutamente con el corazón. O sea, ¿cómo llegó a pasar eso en Colombia? La profesora María Emma Wills, de la Universidad de los Andes, define, en mi opinión, muy bien el conflicto armado como el nudo de los nudos. Ella habla de que en Colombia pasaba un problema y el problema no se solucionaba, sino se creaba otro nudo, otro enredo, otro enredo. De tal manera que Colombia es una suma de aplazamientos, pues evidentemente de carácter social y político, que llevaron a la guerra y a la degradación de la guerra y a la violación de todos los derechos humanos. Esta ilustración que he tomado de un video que el Banco de la República tiene dedicada a... Esta es la versión para ciegos, perdón, para sordos, la versión para sordos de La luna en los almendros de Gerardo Menezes. La ilustración es de Daniel Rabanal. Refleja con todo su dolor lo que ha significado la guerra para los más pobres. Esta familia, los rostros, los dos niños, la desesperanza, el propio lugar, la cara del padre, es decir, el sin futuro, la pérdida de la tierra, ser desterrados, irse a otro lugar, el desplazamiento, perder los arraigos, perder lo cultivado, en fin, entrar en territorios incógnitos que podrían destrozar a esta familia. La ilustración, insisto, muy amable a María Isabel González, que nos la recomendó, es una síntesis del conflicto armado en Colombia. Bien, voy a citar un grupo de textos para que posteriormente miremos cómo los mediadores de lectura, maestros, bibliotecarios escolares y bibliotecarios públicos que nos están viendo o que nos verán, puedan, digamos, mirar como una referencia para trabajar en sus respectivos espacios. Estos textos son un grupo de textos entre unos más, digamos, un listado más extenso. El listado más extenso lo hicieron dos profesoras en Cali, Alice Castaño y Silvia Valencia. Su tesis de maestría reúne por lo menos unas 50 obras sobre la violencia en Colombia y yo he escogido siete para que miremos puntualmente qué las caracteriza y cómo simbolizan, por decirlo así, o representan, o en palabras de Erika Auerbeck, hacen una mimesis del conflicto armado. Yo quisiera antes de mostrar los textos señalar, primero, el gran valor de los autores y de las autoras al enfrentar el tema del conflicto armado. Perdón que lo diga, es muy berraco, perdón, ver, digamos, situaciones de horror y tratar de convertirlas en un hecho estético y un hecho estético para los niños y para los jóvenes. Implica mirar muchas variables y tomar decisiones como narradores muy estratégicas, desde luego a veces con ayuda de los editores, los editores han sido fundamentales, y los ilustradores, como lo vimos en el caso de Daniel Rabana, que ayuden a que los niños entren a esa cultura, lo que llamábamos de Vygotsky, la ontogenesis, y vayan comprendiendo la realidad de los adultos, más allá que con asombro, con comprensión. Entonces, pues esto es un acto de valentía de este grupo de autores y autores. Entre ellos, entonces, destaco estos textos. El primer texto, pero bueno, puede ser que me equivoque, pero lo señalo acá, desde mi perspectiva, el primer texto que introduce el tema del conflicto armado es El sol de los venados de Gloria Cecilia Díaz, la autora quindiana, a quien admiro mucho y vive en Francia, autora de varios libros que son clásicos en la literatura infantil y juvenil colombiana. Ella escribió este libro y fue ganadora en 1993 del premio SM del barco de vapor en España. Y en el texto que voy a mostrar aparece básicamente una descripción en donde la niña protagonista, Hanna, que vive, no recuerdo si explícitamente lo señala, pero es en Quindío o en alguna de las zonas del Quindío, puede ser Armenia, puede ser un municipio quindiano, muy probablemente son los años 60, ve un crimen. Observen, por favor, quién narra, cómo narra y de qué modo el niño, como lector, puede sentir una empatía con lo que está sucediendo acá. Una tarde, perdón que no alcanzo a ver bien, hay un letrerito que tapa allí, no importa, me ayudan a componer, mamá se aferró del brazo de la abuela y ambas corrieron a la puerta. Lo han matado, lo han matado, gritaba un hombre en mitad de la calle. La gente salía de todas las casas, las madres agarraban a sus niños de la mano para no dejarlos ir hacia donde iba el tumulto, hacia la casa de Ismael. Creí que iba a desmayarme. Me sentí mareada como si estuviera en un carro. ¿A quién han matado? Preguntó la abuela a gritos. A don Silvestre Mejía, dijo la señorita Elvira mientras se persignaba. Jesús, María y José, exclamó la abuela. Señor, pobre familia, dijo mamá. Ismael, Ismael ya no tenía papá. Ismael es el gran amigo de Jana. Ismael ya no tenía papá. ¿Pero qué va a hacer Ismael sin papá? ¿Por qué has dejado, niño Jesús, que esto pase? Ya no volveré a ver los ojos azules de don Silvestre, ni su pelo gris, ni ese gesto que hacía cuando se quitaba el sombrero para saludar. Papá nos dijo un día que don Silvestre era lo que se llamaba un caballero. Todas esas cosas se me vinieron a la cabeza y no supe a qué hora salte a la calle y me fui corriendo a casa de Ismael. Es la niña, y quiero señalar, es un personaje femenino, hablando en primera persona, lo que se llama narrador autodiegético en la jerga de Jeanette. Es la niña contando en primera persona, invitando al lector a entender que han matado a una persona en un lugar y que esa persona es el papá del mejor amigo de ella. A mí, de lo primero que me parece llamativo acá, es el español y el español puramente colombiano. Es decir, si bien no hay jerga o palabras propias del ámbito colombiano, esta situación nos es muy familiar a quienes somos colombianos. Por todo lo que hemos vivido desde la violencia a lo largo del siglo XX. Y es muy llamativo que este personaje, Jeanette es un personaje fascinante en la literatura juvenil colombiana, es una niña que no es la mejor de los estudiantes, la mejor de estudiantes de su grado es su hermana, paradójicamente siempre los hermanos ganándole a uno. Y la niña siente el dolor de ver que han matado, que han asesinado. O sea, es un homicidio que han cometido sicarios contra otra familia y de esa familia está Ismael, que es su mejor amigo. No voy a dar más avances de... Pero el libro ya introduce con gran claridad, con gran, yo diría, un dominio de la lengua, el drama del sicariato, el drama del homicidio, el por qué mataron a Don Silvestre. Bien, dos años después aparece publicado Paso a Paso, que apareció primero en la colección, en una colección diferente a la de Panamericana. Y acá el tema es el secuestro. Esta niña, el personaje se llama Patricia, otro personaje femenino, es una niña adolescente. La historia se sucede en el valle, en algún municipio del Valle del Cauca. Y en la primera escena, la familia tiene una finca, es una familia de clase media alta y tiene una finca, y un grupo de personas armadas, que parecieran ser guerrilleros, secuestran al padre. Y se inicia la pesadilla para esta familia. Y quien narra la historia es Patricia. Esta es una niña que está pasando por los 15 años, una niña muy de clase media, muy en las cosas propias de una niña urbana, y de pronto descubre el horror de la violencia en Colombia. No, mamá, yo no creo que lo suelte. Es decir, el padre ya lleva varios meses secuestrado, la familia ha recibido las llamadas para el cobro del dinero, del rescate, si quieren ver vivo al padre, las llamadas de amenaza, las cartas de que ya lo han notado, en fin, todo el horror del secuestro. En Colombia hubo, según las cifras de Bastaya, 27.000 secuestros durante cerca de 40 años. Y hubo un momento en los años 90, en donde fueron 13.000 secuestros, en gran parte cometidos por la guerrilla. Es un crimen que degradó completamente a esos movimientos de izquierda, y causó en las víctimas daños imborrables. Algunos de los secuestrados murieron en el cautiverio. Otros lograron escapar de milagro, pero las cicatrizas son profundas. No, mamá, yo no creo que lo suelten. No hasta que lo vea entrar por la puerta de la casa. Mi papá está muerto. Mi papá está muerto. Yo sé que mi papá está muerto. De esa frase no volví a salir en varios días. Mi mamá me dio un calmante esa noche y me quedé profunda. En la madrugada, cuando ya me había pasado el efecto de las gotas, desperté sobresaltada y comencé otra vez mi retahíla. Catalina, que estaba muy sentida conmigo, hizo como si no le importara. Se tapó la cabeza, Catalina la hermana. Se tapó la cabeza con la almohada, dijo que no hiciera tanto ruido y me dejó sola repitiendo lo único que podía decir. Yo sé que mi papá está muerto. Dejaron morir a mi papá. Mi papá no va a volver nunca. Al día siguiente me hospitalizaron. 2000, los agujeros negros de Yolanda Reyes. Ilustrado también por Daniel Rabanal. Acá no es un adolescente el personaje, sino un niño. Pero sí quiero resaltar algo, porque el crimen en el cual, bueno, casi todos los libros, si no todos que tratan el tema del conflicto armado, tienen como referente un hecho histórico. Y lo que hace la ficción es reelaborarlos para dar una mirada, llamémosla una mirada homogénea, una mirada uniforme que ayude a los niños a la comprensión de algo. Lo que sabemos es que estos personajes, cuando sufre su familia o sufren ellos algunos de estos delitos, el niño pierde su niñez, ese legado de lo que es la niñez, y pasa prematuramente a la preadolescencia, adolescencia. Es decir, le toca crecer. Como lo señalamos ahora con Patricia. No, no, pues antes los novios, el gusto del colegio, las discusiones entre amigas, y de pronto no, el problema es Colombia. Y el problema es que mi papá lo tienen secuestrado. En este caso, la historia se basó, la historia de Yolanda Reyes. Esta es una historia heroica, y yo quiero, digamos, públicamente felicitar a Yolanda Reyes, pues a 20 años después de publicación del libro, de ese logro inmenso que es este libro. Este es un libro muy contenido, es un libro poético, es un libro muy medida a cada palabra para que los lectores puedan entender lo que hay detrás de esta historia. Esta historia se basa en el brutal asesinato de dos líderes ecologistas, Mario Calderón y El Salvarado, que fueron asesinados en su apartamento, en Chapinero, en Bogotá. Un crimen atroz en donde los mataron a ellos dos, aparentemente un grupo de paramilitares. Mataron al padre de El Salvarado, y la mamá de Elsa quedó viva, y la mamá alcanzó a meter en un armario al niño. Y el niño no lloró cuando estaban rafagueando a la familia. Y este es el niño personaje protagonista del relato, ya más grandecito. Y bien, acá, los niños, ya casi preadolescentes, están averiguando por qué la abuela, que es el personaje adulto, por qué la abuela no nos cuenta bien qué fue lo que pasó. Y hay un personaje femenino maravilloso, Violeta, que es la amiga del niño narrador de Juan, y Violeta le ha dicho, vamos a ser de detectives y vamos a averiguar cuál es la verdad. O sea, la verdad atroz, porque la abuela ha tenido al niño en una burbuja, ha tratado de tenerlo encerrado para que no sepa qué fue lo que pasó sobre el homicidio de sus padres y por qué no hay padres. Esa es la alfombra del bosque, le dije a Violeta señalando el piso. Están viendo fotos. No es una alfombra, es musgo, dijo ella. Bueno, musgo. Nunca había visto fotos del bosque. En mi casa no hay fotos del bosque. Buena pista, dijo Violeta. Mamá dice que tu abuela borró el bosque de su memoria y que nunca quiso volver a nombrarlo. Es donde mataron a su hija. ¿Por qué? Ese es precisamente el misterio que tenemos que averiguar. Entonces, seguimos en el mismo punto, le dije. No puedo sacarle todas las pistas de una vez, se defendió Violeta. Un buen detective tiene que ir paso a paso para no despertar sospechas. Además, somos dos y tú tienes a tu abuela, que es una pieza clave del enigma. Deberías ayudar un poco. No me gustó que se tomara tan en serio el juego de los detectives. Es decir, los dos niños reconstruyendo el pasado para tratar de saber qué fue lo que pasó. Esto es un dolor. Y el final del relato es extraordinario, en mi opinión, porque logra algo que todos los relatos son prospectivos. Y ahora voy a citar una cita de un especialista. Porque invitan a la esperanza. O sea, ninguno le da la voz al victimario, ni el victimario gana nada. Es decir, el victimario con un homicidio, con una desaparición, no gana nada. Y las víctimas, en medio de su desesperanza, de su desesperación, de la destrucción de su propia vida, logran salir adelante. Y los niños y jóvenes son, evidentemente, uno de los puentes para superar ese horror. Acá también el personaje es una niña. Nuevamente, insisto en que sean personajes femeninos. Vile se llama, y yo creo que es uno de los primeros personajes indígenas en la literatura infantil colombiana. Este libro fue ganador también del premio El Barco de Vapor, Biblioteca Luis Ángel Arango. Y narra la historia de una niña, Guayú, que en La Guajira, por accidente descubre a un grupo de delincuentes que están metiendo contrabando, drogas o armas, algo está pasando. Y los tipos se dan cuenta de que la niña los vio e inician la cacería de la niña y la cacería de la familia. Hasta donde les voy a contar puntualmente, la familia es desplazada. O sea, hay un intento de homicidio, les matan los animales y hay una advertencia de que se tienen que ir de La Guajira y la familia emprende un duro, duro viaje hacia Bogotá. Imagínense una comunidad Guayú que no habla en español ni que conoce nada de la ciudad ni que tienen una cultura particular los Guayú. y la niña entra a una escuela pública en un barrio de invasión, probablemente Ciudad Bolívar, y la niña es, pues las características físicas, el color de su piel, su vestuario, pues genera entre los otros niños diverso tipo de reacciones, desde los más, llamémoslos, racistas, racistas inconscientes, y hubo otros niños que sí están asombrados de que esta niña de dónde viene, trae algo, dice algo, es, digamos, como cuando una cultura llega y tú quieres saber cómo es de allá, qué es lo que pasa allá. Y la niña, en este momento, en la escena que voy a mostrar, que voy a leer, está tratando de adaptarse a la escuela en medio de todo el dolor de haber dejado su cultura, su familia, los animales, su pasado, su cultura, y estar en un lugar que no les pertenece. Aquí no se habla Guayunaiki, le dije, le dijo disculpándose, está hablando la profesora, la profesora se daba cuenta de que Mile, como se llama la niña protagonista, no dominaba el castellano, pero no podía ayudarla porque desconocía completamente su lengua, las clases al principio le parecían aburridas porque no entendía muchas cosas, algunos compañeros se burlaban de ella porque se trababa al hablar, porque era morena por su pelo rebelde y le hacían chistes malos todo el tiempo. Violeta los llamaba al orden y eso de algo servía porque ahora las burlas eran más esporádicas, afortunadamente no eran todos, María del Mar y Faustino le prestaban los cuadernos y le explicaban. Poco a poco se fue poniendo al día, la profesora le daba explicaciones adicionales durante los recreos, era duro, pero Mile progresaba. Luego estaba el regreso a casa tras subir aquellas lomas tan empinadas, aunque tuviera su bicicleta, la que se quedó allá lejos, tampoco podría ir en ella a la escuela. Pensó que por esas calles ni siquiera sus cabras podrían subir. Ella misma se sentía un poco cabra, una cabra extraviada, metida en otro paisaje, casi siempre empapada por la lluvia. Y aparte pues del personaje, digamos, cómo el desplazamiento forzado implica todo este conjunto de cambios accidentados para una niña, aquí me llama mucho la atención el personaje adulto, la profesora. Porque en estos relatos que tocan el tema del conflicto armado en la literatura infantil y juvenil colombiana, muchos de los personajes adultos no siempre son el distante con el adolescente, el que quiere callarle, el que quiere distanciarlo, el que quiere jalarlo por donde ese adulto quiere, sino son adultos comprensivos, bondadosos, que están tratando de entender a esos niños jovencitos y darles la mano. Si hay un padre, por ejemplo, autoritario, de pronto aparece una maestra que le está ayudando a la niña a mirar de otro modo lo que está pasando y a pensar que no vaya a abandonar el colegio, que siga estudiando, que no entra al mundo laboral tan rápido, que no inicie una vida, que no se embarace en el caso de las niñas o de los jovencitos que no abandonen el estudio y entren a trabajar, sino que hay la posibilidad de alargar la adolescencia como una etapa fundamental en la vida en donde se va formando tu yo. En el 2013 aparece un publicado de Francisco Montaña El gato y la manja perdida. Bueno, acá Francisco Montaña, que ustedes saben que es un superautor, por los libros de un dolor inmenso que ha escrito él. Un hombre muy convencido de la literatura como un espacio simbólico, lingüístico de encuentro con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes y ha afinado su pluma en el transcurso de todos estos años. Cada vez mejor autor, sin duda alguna. yo valoro en él, sobre todo en esta novela que se metió con un tema que es el tema que uno diría de novelista para un narrador profesional. Es un tema muy complejo que es la matanza de militantes de la Unión Patriótica. El partido de izquierda que surgió de un acuerdo con las Farc, un acuerdo fallido con las Farc en los años 80-90 y la niña, Ana María, el personaje, es un adolescente, es nieta de un líder de izquierda. No se dice U.P., evidentemente no aparece así, pero es la nieta de un líder de izquierda y la hija de un papá que están tratando de evitar que los maten los paramilitares. Y a lo largo de la novela lo muy interesante es que Francisco Montaña logra que los lectores sientan que, es decir, acá no se trata de una lección de historia donde yo le digo a un adolescente mira, la Unión Patriótica fue un macromicidio, una matanza sistemática del Estado y de otros actores, no siempre el Estado, otros actores de derecha por decirlo políticamente contra un grupo de gente, un partido político legalizado que dejó por lo menos 3.000 muertos de ese partido. No, no, no se trata de contarle así, sino acá se cuenta desde cómo la niña percibe lo que va pasando en su casa, o sea, estar en una familia que está al borde de tener que exiliarse donde al papá lo pueden matar y donde el abuelo está muerto como comienza así la historia. Antes de que lo matara el roquetazo que le dispararon unos sicarios desde una camioneta blanca en plena autopista norte, bueno, esto fue lo de Aida Bello, Aida Bella, la congresista actual por el Polo Democrático, acá cambia la historia es el abuelo de Ana María. Antes de que lo matara el roquetazo que le dispararon unos sicarios desde una camioneta blanca en plena autopista norte, mi abuelo había pasado por mi casa. Cuando llegó me despertó con su voz que no dejaba dudas. Me di cuenta de que todavía faltaba para la hora de mi levantada. Mi papá y él debían llevar encerrados en el estudio más de una hora. Cuando salimos a coger el bus todavía seguían encerrados conversando muy pasito, continuo pero pasito, como un río después de la lluvia que trata de tranquilizarse. Mi mamá confirmó que nos habíamos servido el desayuno, puso tres tazas en un plato rojo y se metió al estudio con ellos. O sea, la distancia con el adolescente para que no sepa la verdad de los adultos. Llevaba en la otra mano una cafetera llena. Seguro que se lo tomaron todo. Les encanta el tinto por las mañanas y también me imagino de qué hablaron porque, como van a ver, si alguien me pregunta cuál fue el peor día de mi vida, seguro que en mi mente estaría este como uno de los más opcionados. Sin duda hablaron de la situación de mi papá. Lo van a matar o tenemos que exiliarlos o nos toca irnos para otro lado o una tragedia va a pasar. Bien, digamos, esta novela logra mantener el suspenso y a su vez el crecimiento de la niña que implica un primer amor que la incrusta en el mundo de los adultos y hace que ella vaya entendiendo cuál es la realidad de fondo de lo que pasó con su abuelo, de lo que pasó con su papá, de lo que pasa con su mamá y de lo que está pasando con ella misma. Es decir, a medida que avanza el relato con el avance del crecimiento o el crecimiento de Ana María, nosotros vamos entendiendo paso a paso también qué ha pasado con esta historia de horror de la violencia contra la unión patriótica. en 2015 aparece un libro en donde el personaje es un niño que rápidamente es adolescente que un niño guerrillero. Era como Mi sombra de Pilar Lozano, un libro que ganó premio creo que ese año o el siguiente año de la fundación Cuatro Gatos como uno de los mejores relatos publicados en la literatura juvenil latinoamericana. Y Pilar nos muestra el horror de un niño perdido en un lugar es decir, Cauca en el Amazonas en Urabá en Catatumbo un niño campesino que las diferentes circunstancias de abandono del estado en ese lugar hacen que el niño su única opción sea irse para la guerrilla. Y se va con su mejor amigo que es su sombra como es el título en la novela. Y en esta escena percibimos la maestría de Pilar Lozano resumiendo el drama ético el drama de un adolescente en una situación límite en una situación extrema teniendo que resolver cosas de adulto él a los 14 15 años. Unas curvas más adelante dice el niño guerrillero vi clarito al primero es un militar con los que se van a enfrentar venía de frente lo paré a plomo Julián el amigo me cubrió porque desde arriba del barranco empezó la lluvia de balas yo estaba embalado era él o yo berraco pero mucho más berraco ver caer a un desarmado una vez nos ordenaron a Julián a Efraín a Julio y a mí a justiciar a un campesino alguien lo acusó de ser sapo de irle con cuentos al ejército cuando nos vio se sentó entre unas matas llenas de flores se achicó suplicaba con sus ojos desorbitados movía los labios sin lograr pronunciar nada se le murieron primero las palabras me sentí infeliz el más cobarde de los cobardes quedé confuso aturdido mantuve despierto hasta muy tarde esa noche hablé con mi tío el tío fue su único adulto bueno aparte de la mamá que lo protegió y de una profesora maravillosa que trató de evitar que el niño lo forzara la guerrilla a entrar esa noche hablé con mi tío alma bendita lo mataron lo mataron los paramilitares le pregunté usted allá en el cielo tío piensa que esto es hacer justicia con los pobres que tiene que ver esto con su sueño de entregar a los pobres tierra justicia saberes bien este relato esta gran novela es resultado de una investigación de muchos años de Pilar Rosano que escribió primero un libro que es de un dolor inmenso que se llama crónicas crónicas de guerra si no estoy equivocado en donde ella canibalizó o usó mucho de esa información periodística para adaptarla a la novela y lograr esa dimensión estética ese héroe que es este niño que es el adolescente del lugar más marginal de Colombia podría ser una niña tratando de manejar situaciones es decir para un niño urbano esto sería inconcebible el hecho de tener un arma el hecho de tener que hacer ejercicios militares el hecho de enfrentarse al ejército el hecho de secuestrar el hecho de matar todo este en esta página en donde ven lo memorable de la historia y el dominio narrativo de Pilar sobre su objeto de trabajo y bueno de Albeiro Echavarría esta supernovela 2016 La niebla no pudo ocultarlo en donde es una novela en donde el conflicto armado aparece en un punto específico si bien la novela es un bildungsroman es una novela de formación en donde vemos la historia de un chino Leopoldo un chino absolutamente divertidísimo loquito es un niño además que es escritor y la escritura se presta para manipular a los adultos etcétera este niño a lo largo de la novela va creciendo y llega hacia los 20 años cuando vamos a llegar a la escena de la que vamos a hablar hay un momento en donde bueno esta historia se sucede en uno de los municipios de Antioquia que más ha vivido la guerra y el niño protagonista con otro amigo ven cuando asesinan al barbero del pueblo y el niño protagonista Leopoldo piensa que al ver ese cadáver que van a acusar a su hermano el hermano mayor el hermano mayor estudia en la universidad de Antioquia y el niño piensa que van a acusar al hermano por un entramado que crea al beiro dentro de la historia que van a acusar al hermano de haber matado al barbero y los dos niños hacen un pacto de silencio para enterrar el cadáver al lado de un árbol y callarse durante más de 10 años y no contar hasta que el corazón se revienta y resuelven hablar con los hijos del barbero y decirle a los 20 años 10 años después nosotros sabemos dónde está el cadáver de tu papá está hablando en este momento uno de los hijos del barbero dice lo que ha ocurrido es muy doloroso tanto para Mauricio Mauricio es el hermano de Leopoldo el niño narrador el estudiante de la universidad de Antioquia que iba a ser acusado de haber matado al barbero tanto para Mauricio quien fue acusado injustamente de ser guerrillero como para Leopoldo el narrador el niño que ya en este momento tiene 20 años que se vio la obligación de proteger a su hermano como para nosotros que apenas hoy vinimos a dar con el paradero de nuestro padre y ni se diga por las que han pasado en eso con el asunto de su papá de su tío y lo de las amenazas pero yo creo que por muy doloroso que este episodio haya sido para nuestras vidas y por muchas cicatrices que haya dejado tenemos que levantar cabeza y seguir adelante no estoy diciendo que lo olvidemos pero sí que construyamos nuestro futuro sobre estas cenizas estoy de acuerdo con vos dije mirando a David Santiago el hijo del barbero el que está el cadáver está en un lugar en el pueblo y te agradezco lo mismo que a Federico el otro hermano de el otro hijo del barbero y te agradezco lo mismo que a Federico que hubieran entendido por qué hice lo que hice en ocasiones no me dejaba dormir dominar por mi imaginación y hacía cosas increíbles pero esa época nos desquició a todos es muy llamativa esta frase porque habla como la violencia genera un círculo de la pérdida de todos los tejidos el tejido social y desde luego de un cierto orden moral que empiezas a mirar las circunstancias dependiendo de en qué me favorecen o en qué no me favorecen como pasó con este personaje pero esta es una escena de reconciliación de resiliencia en donde se percibe claramente la intención del autor de ayudar a los adolescentes lectores a que entiendan que la venganza no es la respuesta la respuesta es la verdad y como luego lo miraremos en el acuerdo de paz y lo que está haciendo la comisión de la verdad no solo la verdad sino también la reparación y la no repetición la escena más dolorosa de este libro es cuando llegan al árbol donde esos niños ocultaron el cadáver y entre todos tienen que con una pala descubrir los huesos bien ¿qué podemos hacer con estos textos? en cinco minutos son las seis me da pena prolongar más y quiero oír sus comentarios sus preguntas sus ideas ¿qué podemos hacer los mediadores de lectura? bien esto lo hemos visto en las dos sesiones pasadas simplemente quisiera repasar que el mediador cumple unas funciones de intérprete de puente para que el joven lector entienda lo que es difícil de entender y vaya descubriendo por sí mismo herramientas para entender textos complejos eso es lo que llamamos un lector heterónomo un lector que depende de un mediador el mediador traduce el texto para ti te ayuda con los comentarios con las preguntas tus propios saberes previos los relaciona con los del texto es decir es una persona experta en trasladar el mundo del libro al mundo del lector la lectura autónoma que es lo que soñamos todos los maestros es cuando alguien ya en silencio solo puede leer el texto en su casa en la cama en su finca en todos los lugares donde alguien puede leer y yo lo que más sueño es con jóvenes lectores autónomos y eso es el gran logro para uno de maestro también para bibliotecario escolar para bibliotecario público bien esos mediadores los hemos clasificado entre la tarea del componente cognitivo y sociocultural señalando insisto yo esto se presta para interpretaciones discusiones pero dejémoslo como un documento de trabajo somos los maestros los que nos encargamos de la competencia lectora de los textos de las habilidades cognitivas de comprensión y otros mediadores como los bibliotecarios escolares y públicos los promotores los padres a veces los amigos otras personas los influencers de youtube y de otras redes sociales ayudan a que los jóvenes descubran los libros se animen a leerlos conversen sobre ellos los intercambien quieran leer más es decir es una labor titánica de construir ciudadanos con una capacidad crítica de interpretar de manera más libre desde la literatura o desde los libros los problemas de la realidad bien en la propuesta que hemos hecho hemos hablado de que tratemos de trabajar los tres actores los tres mediadores de manera articulada sobre todo en este momento en el entorno virtual para lograr que adolescentes encerrados con verbos aplazados cantar bailar jugar salir viajar amar puedan a través de pantallas tener momentos de lectura encuentros de lectura que estos mediadores les ayuden a crecer cuando todo está suspendido llevamos cinco meses encerrados es un horror para un adolescente sin duda alguna que está construyendo la dimensión del tiempo más clara y entrando a la dimensión del tiempo histórico entonces hemos propuesto que sean tres variables tres aspectos de articulación los que nos permitan organizar las actividades de trabajo la mediación que la que hemos hablado es decir actividades para crear un puente de acercamiento con el texto la intertextualidad que es lo que yo llamo el abrazo entre los textos que es no solo quienes hablan en el texto que voces hablan en el texto sino como este texto establece relaciones con otros textos de tal manera que el adolescente sienta que un texto no está solo que está articulado con otros textos y ayudan a dar una mirada compleja de algo y los recursos de consulta que son materiales digitales y materiales impresos en este caso los materiales impresos el tema de las bibliotecas públicas por todo el tema del coronavirus están cerradas y entonces estamos con materiales digitales de los cuales en la red hay varios excelentes como los vamos a mencionar con base en estas tres variables he propuesto este conjunto de actividades rápidamente acá si las voy a leer perdón demoro tres o cuatro minutos por ejemplo en mediación el maestro organiza bueno esta actividad la organizaron maestros un maestro una mediadora de lectura una bibliotecaria del gimnasio moderno en Bogotá con un gran interés de parte de los adolescentes de grado octavo el maestro organiza una performance con sus estudiantes en donde se bebe un jugo en este caso fue gaseosa en homenaje a Nemocine la diosa de la memoria entre los griegos conversan sobre la importancia de la memoria para las personas y para el país en ese caso el bibliotecario escolar puede promover dentro de los adolescentes ay perdónenme promueve entre los entre los adolescentes la importancia de hablar de sí mismos a través de un dibujo que muestren cómo son ellos o sea interés acá es generar empatía a partir de un dibujo quiénes son ellos cuál es tu memoria con la memoria histórica es decir la memoria de las víctimas del conflicto armado y luego los invita a comentar ese dibujo entre sus compañeros un bibliotecario público podría siguiendo la propuesta de mediación lectora que propone Javier Naranjo el coordinador de los niños piensa en la paz que es un super programa del banco de la república lo recomiendo enormemente por eso he puesto ahí el enlace en los niños piensa en la paz básicamente los niños de dos bolsas de una sacan la palabra paz y de otras sacan muchas palabras amor ternura soledad miedo etcétera y los niños como dice como dice el texto la propuesta es que los niños hagan una especie de diccionario de lexicón de qué significa o que recuerden alguna anécdota a propósito de las palabras que les tocó en suerte se han publicado varios de estas de estas definiciones y son de un dolor sobre todo cuando Javier ha ido a zonas del conflicto armado los niños salen o sea la catarsis de la escritura sale a flote el dolor que llevan por dentro y lo reflejan en esos textos bueno podría haber otras actividades hemos incluido el Makemake está en la página de Makemake que es la biblioteca digital los que somos afiliados a la biblioteca Luz Ángel Arango y las bibliotecas del Banco de la República podemos ingresar gratis podemos leer ahí historias de un país invisible para seguir leyendo a Pilar Lozano y como en este libro Pilar nos cuenta que ese adolescente que era el personaje protagonista de Era como mi sombra puede iniciar una nueva fase de su vida en proyectos en su municipio para salir adelante como estamos viendo incluso con el peligro de perder su vida o sea jóvenes que se empoderan a los 15 17 años y logran sacar campañas ecológicas logran abrir una emisora organizan certámenes deportivos etcétera es decir los futuros líderes populares que en Colombia estigmatizados asesinados son realmente los ejes del tejido social si se les mata se va a perder el tejido social eso lo saben sus victimarios y sin embargo así siguen surgiendo nuevas mujeres nuevos hombres población LGBT indígenas población afrocolombiana en todos los territorios generando nuevas oportunidades después de la guerra de eso trata ese libro bien estas propuestas ya las deben estar leyendo permitirían una articulación en este momento usando herramientas digitales usando una herramienta como por ejemplo hechos de paz también una multimedia magnífica en donde los jóvenes pueden agregar hechos de paz que hayan ocurrido en su municipio a la gran línea de tiempo que arranca con la guerra de los mil días y termina con el acuerdo en 2016 creo que está la línea de tiempo para que agreguen un hecho de paz es decir que ellos valoren que los hechos de paz son infinitamente superiores a los hechos de guerra si hay una masacre dos masacres pero al tiempo están pasando un hecho clave para el desarrollo en Colombia no para tapar lo otro insisto sino para mostrar que lo que quieren los victimarios que es imponer su reino de horror no lo van a ganar bien estas son algunas de esas estrategias de trabajo quería cerrar con dos reflexiones la primera hace referencia a una frase de Walter Benjamin en donde dice que la memoria abre expedientes que la ciencia da por archivos con eso estamos diciendo que el silencio y eso es lo que nos han mostrado Francisco Leal Yolanda Reyes Irene Vasco Pilar Lozano Albeiro Echavarría Francisco es decir nos han mostrado que si hay actores interesados actores políticos interesados en que la historia sea mirada desde una una sola perspectiva pero la memoria de las víctimas está por encima de esas memorias oficiales y bueno ¿quiénes son estos dos hombres guapos? ¿por qué están acá? bien ahí estamos perdón la autoironía es mi padre y soy yo a los 17 años en la otra foto quería y de ahí el título enfrentamiento generacional ¿cuál memoria al conflicto? quisiera contar una anécdota personal para señalar los riesgos enormes de querer instaurar solo una memoria y no diversas memorias yo fui clon de mi padre mi padre mi padre fue mi héroe hasta los 15 años mi padre fue juez de pueblos durante la violencia en los años 40 y 50 y después tuvo que sufrir estar empleado durante el Frente Nacional era liberal cuatro años y desempleado cuatro años y mi padre tuvo que perseguir guerrilleros entre ellos a Manuel Marulanda Vélez a tiro fijo y tenía múltiples heridas en su cuerpo pero sobre todo en su alma y él quiso consciente o inconscientemente imponerme una versión de la historia de Colombia que yo a los 15 16 años rechacé y con la cual me enfrenté un acto típico de adolescente es decir descubrí que habían otras miradas y ese mundo de mi padre él era de una familia de clase alta de Bogotá ese mundo desde el lugar en que yo estaba en ese momento hizo que rompiera o me enfrentara al complicio de Edipo y rompiera esa relación con mi padre con todo el amor que le tenía y que aún le tengo e insisto que la memoria no es la del padre la memoria tampoco es la del hijo y la del hijo adolescente pero sin duda alguna es mejor que dialoguen dos generaciones a que se enfrenten para que hegemónicamente quede solo una versión de esa historia y en Colombia la historia que yo he querido proponer hoy mirada a través de la literatura juvenil es la historia de las víctimas ellas las víctimas merecen ser miradas ser historizadas ser respetadas muy amables muchas gracias carlos por esta conferencia tan maravilla y voy a leerte un poco los comentarios las preguntas que hay bueno algunas personas comentaron que les gustaría también mucho saber acerca de libros para comenzar a hablar de estos temas con los niños en la infancia ¿no? sabemos que la conferencia está dirigida o sea el tema es de literatura juvenil y conflicto armado pero digamos hay temas hay libro álbum que también está tratando estos temas y muchas personas mencionaron algunos como el de Ibarra Dacol tengo miedo como el de Jairo Buitrago Camino a casa Eloisa de los bichos como por ejemplo el título Nadav de Adelia Carvallo que es una historia universal sobre las diferencias y los extremos los niños y niñas son la solución en esa historia hay otro comentario sobre los trabajos de Jesús Abad Colorado en fotografía y Alberto Salcedor Ramos en crónica que también deberían acompañar esta literatura perfecto eso serían intertextos o bueno textos pero de todas maneras son claves sí desde luego o sea no es solo la literatura juvenil también el periodismo como en el caso de Alberto Salcedo y el periodismo fotográfico como en el caso de Jesús Abad otros libros también para los niños como Mambrú Perdió la Guerra de Irene Vasco también lo recomendaron sí 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 y hay una novela gráfica que recomendó Vanessa Guarín que se llama Los Once que es sobre el Palacio de Justicia que también sí 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 esa novela gráfica no se puede editar creo que no tiene reedición pero también es una de las novelas gráficas fundacionales está creciendo todo el movimiento de novelistas gráficos mostrando la otra historia de Colombia sí hay otra recomendación del título Vivir sin los otros del profesor Fernando González Santos libro novela para hablar de lo sucedido en el Palacio de Justicia también sí 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 lo conozco yo creo que presenté ese libro cuando fui profesor de la Universidad de Santo Tomás Gildardo Moreno también nos cuenta que él llevó el texto de Pilar Lozano hablar con las madres de Soacha y están están hablando sobre el día de la memoria entonces ese es un texto que también ha sido muy interesante para dinamizar estas conversaciones hay otros comentarios que iba acerca de las edades para los cuales va estos libros que recomendaste entonces este tema de las edades a veces es un poco discutido ¿verdad? porque no siempre podemos decir bueno estos libros son para estas edades específicamente porque es un poco difícil Mario Efraín Angarita decía que es una pregunta que es compleja de responder la experiencia de la lectura como dice Jorge La Rosa es a cada uno y proviene de cada uno pues encontramos con los textos por casualidad o por recomendación y pensar que se pueden aceptar por edades da a entender que esa experiencia es en sí la misma sabemos que cada texto produce una experiencia estética muy distinta en cada lector es cierto que según los estudios existen los procesos cognitivos esos estadios y que hay cierto grado de complejidad que va aumentando como entender esa categoría de literatura para niños para adolescentes a nivel de quienes hacen esa clasificación pues una labor una labor propia de la crítica literaria sí y yo diría sí de la crítica pero creo que también los mediadores de los que pues con los que hemos trabajado estas tres sesiones también cumplimos funciones de críticos literarios paralelos quiero señalar eso porque puede ser que no sea haya maestros que no son profesionales en la crítica literaria pero hacen o contribuyen con su por ejemplo hacer un trailer del libro un resumen del libro introducir a los estudiantes al libro lo que hace una bibliotecaria escolar es una bibliotecaria pública es una especie de colchón de asiento para que de andamiaje para que los lectores puedan encontrarse en el libro como lo está citando la persona que ha enviado el comentario pero en esa medida yo creo que acá esa crítica va dirigida a cuidar al niño o sea no es exponerlo a la violencia gratuita por ejemplo no alcanza a citar lo prometí no lo dice a Lilian González una que ha escrito un ensayo extraordinario sobre el tema del manejo de la violencia en los libros para niños y ella dice que los autores de literatura infantil y juvenil incluido en el caso de Ivar Takol de Tengo miedo que aparecen escenas o sea incendios se ve los atropellos contra los campesinos ella señala Lilian González que vive en República Checa ella señala que los autores siempre son cuidadosos en no ser explícitos es decir no es como Álvarez García Sábal perdón la comparación que una gran novela como es Cóndores no entierran todos los días en donde vemos sangre cada tres páginas en los libros para niños y jóvenes no o sea el niño y el joven es protegido lo que hablaría de que el narrador o los narradores tratan de que haya una imagen fuerte como lo vimos en el caso de Gloria Cecilia Díaz pero en el resto del libro no en el resto del libro se va a analizar la interioridad el dolor que ha causado ese acto atroz o en el caso también del secuestro en paso a paso cuando Patricia ve la escena de los guerrilleros llevándose a su papá es decir es la página tres pero las otras páginas lo que vamos a ver es la lucha por una niña de mantener su dignidad y la de su familia contra lo que quieren los victimarios que es aplastarlos entonces ese aspecto del cuidado del niño del texto es lo que también hacemos los mediadores de lectura y es desde una perspectiva crítico literaria no es censura es que el lenguaje el lenguaje tiene dimensiones y los niños y jóvenes también tienen dimensiones en la lectura entonces yo creo que por eso lo que dice la participante me parece muy interesante es que nuestra tarea de mediación es decir que sí y que no o sea incluso lo señalo con tengo miedo de Ibar Dacol la segunda versión que no me ha gustado tanto como la primera quiero señalarlo María Osoria es una gran María Osoria es una gran editora pero no me gustó esa versión y sin embargo me parece una cosa de una dimensión estética extraordinaria y no sé cómo harán los mediadores con ese libro mira que Consuelo Marín también hace una referencia al mediador dice que el mediador ayuda a navegar hacia la comprensión lectora especialmente cuando propicia la construcción del pensamiento crítico con la presentación permanente de la pregunta problematizadora sí muy interesante bueno mis respetos a Consuelo Marín una institución en la promoción de lectura en Colombia yo la admiro la quiero y la respeto mucho ella tiene razón acá digamos la comprensión yo se la he dejado a los maestros porque los maestros tenemos que ganarnos el salario de algún modo entonces digamos nosotros insisto nos concentramos en enseñar las habilidades de lectura literal inferencial y crítica y frente a los textos literarios se dirá que eso es un horror pero no nadie llega o sea nadie es un lector experto desde que nace ser lector experto implica una construcción de muy buenos mediadores e insisto si no hay buenos mediadores en tu vida muy probablemente vas a ser un lector heterónomo o un lector que la literatura no le dice nada o sea eso no me gusta eso no me interesa eso es muy difícil eso no me toca pero cuando tienes un mediador es el caso de Consuelo o los grandes mediadores y mediadoras de lectura en Colombia que tenemos extraordinarios en toda la zona del país uno dice cuántos niños ni niñas y jóvenes se formaron como lectores gracias a esos mediadores y no siempre gracias a un maestro quiero reconocerlo gracias Carlos y mira ahí también hay otra pregunta que dice qué implicaciones en la mediación tiene la experiencia de la lectura cuando el mediador está sujeto a una mirada política o ideológica sí esa es una súper pregunta sí sí los textos los textos mueven ideologías lo dijimos en la primera sesión de lectura crítica a ver yo confío en el mediador como un lector crítico y yo diría que más allá del lector crítico un ser bondadoso desde el sentido griego bondadoso sí o sea es que desde la ideología en que hables trata de que el texto pueda tener múltiples interpretaciones que es lo que queremos no una porque cuando las interpretaciones de los textos se vuelven homogéneas el texto va adquiriendo un tono religioso no voy a hablar de no voy a citar pero detesto profundamente que mediadores vuelvan un texto una especie de ícono cultural político en contra de algo yo creo que es muy importante que los lectores y ayudemos a los lectores a decirles mira podría haber la interpretación uno interpretación dos interpretación tres y variarán algunas serán más ajustadas más inteligentes otras no podrán ser de tantas luces pero no no podemos convertir a los lectores en sujetos ideologizados a favor de nuestra causa quiero decir eso punto también te están preguntando qué estrategias crees tú que didácticas o metodológicas aconsejarías para llevar estos temas de carácter sensible al aula de clase bueno muy muy interesante la pregunta bueno hemos puesto algunos los pusimos en la presentación quedan de ahí pueden surgir otras ideas esas estrategias siempre insisto tienen que ver con dos factores una los niños y los jóvenes o sea cada escuela cada institución educativa cada espacio de lectura es particularísimo y es particularísimo por sus integrantes que son identidades diferentes uno a veces de maestro dice ah no este texto de mediador de lectura este texto me ha funcionado eso les encanta no les encantó no les dijo nada no fue interpretado aburrido y entonces el contexto quiénes son los lectores me parece fundamental para que funcionen las estrategias didácticas y el otro es saber aprovechar el texto yo siempre bueno yo leo el texto en varias dimensiones yo he trabajado como crítico literario entonces lo leo desde una perspectiva crítica literaria a veces en otras ocasiones lo leo como un puro lector es como seguidor de cherezada o sea que me encante y si no y si en la página 5 me aburrió lo abandoné pero si el texto me encanta me lleva me transporta a un mundo que coincide con el mío me encantó y claro existe la otra que es la del maestro que tiene que ver esta partecita sería muy buena para hacer tal cosa o del maestro o del mediador de lectura insisto de un promotor de un bibliotecario esto podría funcionar con este grupo en particular entonces es todo texto trae entre líneas trae le subyace propuestas didácticas de cómo leerlo cómo discutirlo si exploramos los saberes previos si les pedimos a los niños sus ideas si al contrario más bien leemos un fragmento de una vez si empezamos por una imagen si ponemos una película previamente y luego leemos el texto digamos tiene que ver con esa habilidad del mediador para tomar una decisión de cómo actuar pedagógicamente frente a ese grupo de lectores y eso implica saber quiénes son los lectores y saber qué texto que nos puede dar también te preguntan si hay algún autor que teorice el conflicto de la violencia sí sí bueno yo escribí mi tesis de maestría sobre el tema del conflicto armado en la literatura juvenil colombiana y más que teóricos realmente o sea que haya surgido una teoría alrededor de la literatura juvenil y de la literatura juvenil del conflicto no evidentemente quienes han escrito sobre literatura infantil y juvenil colombiana bueno no me voy a poner a mencionar en particular por ejemplo la mencionamos la vez pasada a Beatriz Elena Robledo que ha sido una vigía de la producción literaria infantil en Colombia más que teorías han hecho es un trabajo de recopilación y evidentemente de valoración de los textos no sé las teorías yo soy gran lector de teorías y adoro mi bar y adoro ciertos teóricos pero no estoy segura que puedan servir para la literatura juvenil pero puede ser que yo esté diciendo una tontería y es porque digamos no lo he pensado en detalle pero es una gran pregunta habría que pensarlo algo que veo con Jesús Abad Colorado dice Vanessa Guarín es que él no retrata la sangre el odio él lo dice no podemos alcanzar la paz seguimos hablando solo de la violencia como maestros debemos ir más allá de esos sucesos para no ahogarnos en el odio sino trascender a la reconciliación y a la paz si yo quería Jesús Abad Colorado nos prometió no sé si efectivamente ya se hizo legal que las fotos que él ha tomado sobre el conflicto armado las iba a dejar de no de libre reproducción porque hay que citarlo desde luego él es el autor de esas fotos pero ojalá que pudiéramos disfrutar de ese patrimonio fotográfico perdón el verbo disfrutar yo creo que decía más bien es es ponerlo a viajar distribuirlo porque esas fotos son la entrada para que muchos que no han digamos pienso en los adolescentes de hoy que nacieron en el 2005 hoy tienen 15 años en el 2020 muchos de esos jóvenes traten de entender qué fue lo que pasó en el conflicto armado hay una foto de él que yo siempre he mostrado que es la de un niño en Sucre un niño o un adolescente que está la guerrilla lo ha reclutado y el niño está riéndose y tiene un rifle o sea de una de una tecnología impresionante y el niño tiene un una faja de balas y y ahí es donde digo el gran fracaso de la guerrilla en Colombia y de esa izquierda radical o sea esa imagen de los niños reclutados a la fuerza para la guerra debe ser enfrentada en este momento claro con el reconocimiento de lo que pasó esos niños hoy ya son jóvenes algunos ya han crecido están tratando de curarse de esa herida y si no se dice la verdad las víctimas esas víctimas van a seguir siempre reclamando por ese derecho y en ello directamente uno de los grupos el grupo con el que se firmó el acuerdo del Colón debe responder Simón Sánchez también te dice que pienso que la escuela y las maestras o maestros se han resistido a abordar el conflicto y han terminado por delegar esta tarea a los medios de comunicación en la opinión desaforada la escuela tiene el deber de explorar el conflicto desde una perspectiva reflexiva Sí, sí no, gran opinión gran opinión sí yo lo veo en muchos estudiantes incluso de diferentes incluso quiero decir estratos sociales y diferentes lugares de Colombia en donde vieron la guerra por televisión y la guerra por televisión pues era exposición de actos violentos gratuitos con buenos y malos los buenos eran tales y los malos eran tales entonces esa construcción ese imaginario esa representación afecta completamente la comprensión de todo lo que ha pasado porque además polariza o sea un adolescente diciendo la culpa la tuvo X y ya con eso se solucionó el problema entonces lo que lo que está diciendo la persona esta me ha parecido una magnífica opinión es que en muchos sentidos la literatura juvenil y textos como las fotografías de Jesús Abad Colorado las novelas gráficas las crónicas de Alberto Salcedo y de otros periodistas sobre el conflicto armado deben ayudar a dar otra mirada un poco más en tejido para ver las relaciones tratar de entender que tal cosa que pasó que pasó en ese momento llevó a tal cosa y esto se degradó por tal razón y estamos acá o sea es sentir la responsabilidad que puede sentir un niño en este momento como yo la sentí cuando me enfrenté con mi padre a los 15 años de que no puedes repetir la historia de él porque si no vas a reproducir el esquema ideológico que él me transmitió entonces necesitamos enriquecer esa mirada para poder convivir y que haya varias historias si desde luego habrá historia e historiadores pero en la historia de las víctimas su memoria está por encima en mi opinión de cualquier historia en el conflicto armado Angie Rosso también dice que hay que problematizar la violencia en la escuela hay que abordar su complejidad y reflexionar desde la literatura el conflicto como hablar de paz sin entender el conflicto si 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 muy bien si en eso quería señalar por ejemplo que Evelio Rosero es clave leerlo hay un Evelio Rosero pues el de los ejércitos el maestro maestro de literatura pues para adultos esencialmente pero hay un Evelio Rosero para niños que en mi opinión por ejemplo pelea en el parque lo que está diciendo la persona que ha comentado es clave leerla porque en pelea en el parque se ve un conflicto entre niños barrial que termina con una ambigua muerte de una niña nos muestra en pequeño lo que después va a ser la guerra en Colombia entonces eso hay que hablarlo las conductas de violencia desde la escuela ya anticipan otras formas de violencia que pueden ser más más graves muchas de las deserciones de los niños por ejemplo en Evelio Rosero lo comentamos cuando hablamos de los escapados los escapados son un grupo de adolescentes que están hartos de estudiar y que van perdiendo cinco materias y cuyo sueño y cuyo sueño es irse a cartagena a conocer el mar refleja esa digamos ellos se enfrentan con los maestros con sus padres abandonan en su lugar porque el deseo es huir de ese presente que es horrible lleno de mezquindades pequeñas violencias pequeñas exclusiones para conocer el mar como el momento de esperanza de utopía entonces digamos en eso Evelio Rosero y habría que mirar otros autores desde luego autores y autoras y otros libros que no siempre tienen el tema del conflicto armado pero sí el conflicto familiar bueno Jairo Buitrago en eso lo han mostrado ¿no? tratar de entender cómo lo micro va a generar lo macro ahí está y está haciendo otra pregunta Laura Isabel dice ¿esta literatura que habla de las víctimas es realmente leída? ¿llega? ¿circula? ¿y tiene acceso a esas víctimas a las que alude? Muy buena pregunta sí no, no tenemos un estudio no, no se ha hecho una investigación no hay casos pues digamos que hemos vivido con algunos compañeros maestros también con bibliotecarios que no son afortunados en su recepción quiero contar públicamente que en una escuela no voy a mencionar en qué lugar de Colombia la maestra había propuesto leer La Luna en los Almendros de Gerardo Meneses que es una sobre la que vimos la imagen de Daniel Rabanal y el rector prohibió la lectura del libro por presiones de los papás y varios papás pues eran de una confesos de una religión y el libro se siguió leyendo yo creo que todo es muy el conflicto armado está muy cerca incluso sus sus rezagos sus sus pedazos nos siguen llegando y tengo una impresión similar a lo que pasó con la segunda guerra mundial con el asesinato de judíos en donde por ejemplo la obra de Primo Levi si un hombre esa esa novela fue publicada como a los cinco años de que él pues logró salir vivo de un campo de concentración que es un acto de milagro fue uno entre muchísimos y la novela no tuvo ningún eco pero si tuvo eco a finales de los años 60 cuando empezaron esos jóvenes a enfrentarse con la generación de los papás y a descubrir que mi papá al que yo adoraba fue nazi y él fue el que operaba la manivela del gas para matar a los judíos entonces ahí ahí sí salió a flote eso entonces yo creo que los libros a veces se encuentran en un momento histórico probablemente en este momento está tan cercano las heridas están tan cercanas el país está tan polarizado que uno 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 se contiene a veces para para pedir o comentar esos libros evidentemente bueno estoy dando un punto de vista pero insisto eso se debe hacer una investigación y datarlo y mirar el impacto de esos libros y si efectivamente han llegado mi impresión es que no mi impresión es que no los tirajes de estos libros de literatura juvenil un libro como era como mi sombra que sin duda una obra maestra bueno no sé en qué edición irá pero no es todavía un bestseller el de Francisco Leal si ha alcanzado evidentemente bueno por el tema indígena tal vez porque el personaje la niña la propia situación puede generar un tipo de empatía diferente a la de la novela de Pilar Lozano pero no creo que digamos tirajes y que el plan nacional de lectura el pasado en la compra de libros para la colección semilla que está en algunas bibliotecas escolares del país en las escuelas públicas pues habría que mirar allá si han sido leídos esos libros a veces han quedado en cajas pero debe haber maestros debe haber bibliotecarios escolares que exploraron esos libros yo diría que también los bibliotecarios públicos tendrían una tarea importante para divulgarlos pero insisto es un momento histórico complejo lleno de heridas donde todavía está muy cercano no sé dudo de que vayan a tener eco muy buena pregunta hay que hacer una investigación sobre ese impacto es verdad es verdad Carlos bueno Liliana Aymar te dice que ha sido un excelente tema y que es un futuro que hoy en día y gracias por la manera en que lo has tratado y por todas las recomendaciones que has dado también muchos participantes te dan los agradecimientos mis agradecimientos por la paciencia qué pena no me sí sí no y es un tema que duele es un tema que afecta sin duda alguna es un tema complejo sí por eso lo tratamos porque pues eso no se puede quedar en el aire gracias a todos por sus comentarios nosotros como biblioteca de los ángeles de Arango también te damos nuestro agradecimiento por esta participación en un tema tan importante y para hacer ese ese puente entre biblioteca pública escolar y maestros bueno muchas gracias a todos y a todas y a ti Viedre a ti chao Carlos mil gracias nos vemos el próximo miércoles y